No saben lo que hace, es todo hacia adelante. Bueno, pues el hombre tuvo que sentar a los piales y pues ya les decía, ¿no?, que si es una suerte en donde es también la suerte en donde más rápido se pasa en la que está un peligro latente para los extremidades de los compañeros chavos. Y bueno, pues a las ciladas y bichos, a las ciladas, vamos con la siguiente oportunidad. La siguiente oportunidad de los compañeros chavos. ¿Y si no me la toca? ¡Ah, ya, 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 ya. Es el hombre de la siguiente oportunidad. Y nos vamos con la siguiente oportunidad. A favor de la tijana.